¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a una sesión en la que estaremos conversando sobre los partidos políticos en Honduras. De hecho, vamos a conocer un poco de lo que es el surgimiento, el origen de cada uno de ellos, para poder tener claro entonces de dónde es que aparecen los partidos políticos. Como objetivo de esta sesión tenemos el determinar ese origen de los distintos partidos políticos en Honduras y explicar qué es un partido político. Como contenidos conceptuales desarrollaremos lo de partido político, ideología y propuesta política. Iniciamos entonces definiendo qué es un partido político. En este sentido, un partido político es una asociación de individuos que están unidos por ideales comunes y que persiguen como meta alcanzar el control del gobierno para llevar a la práctica esos ideales que ellos consideran pueden desarrollar al país. Estos ideales solamente pueden ejercerse a través del dominio del poder político. Estamos hablando entonces que si hay ideales es porque hay una ideología. Pero entonces, ¿qué es una ideología? Pues básicamente una ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad de una sociedad. Eso es la ideología. Conjunto de ideas sobre la realidad de una sociedad. En función de la realidad que ellos perciben, dicen, bueno, esto es así. Todo partido tiene una propuesta entonces ideológica. ¿Por qué? Porque al conocer la realidad se ven los problemas. Entonces es necesario tener una propuesta para resolverlos. ¿Qué es una propuesta ideológica? Pues una propuesta ideológica es cuando la ideología tiene un conjunto de ideas sobre esa realidad de la sociedad, pero que permite que no existan los problemas que están en este momento que el partido se está fundando. Prácticamente la propuesta ideológica del partido es lo que va a permitir resolver los problemas que tiene esa sociedad actual. Esto se va a iniciar con la reforma liberal de 1876. Antes de este año no hay partidos políticos en Honduras. Pero con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa existe la propuesta de que deberían organizarse ciertos esquemas de personas que permitan precisamente trabajar en beneficio de la nación por medio del poder político. Así entonces se inicia una propuesta de crear partidos políticos en Honduras. El primero en ser creado por ello es el Partido Liberal. Estamos hablando 5 de febrero de 1891. ¿Quiénes lo va a crear? El Policarpo Bonilla basado en el ideario liberal escrito por Don Celio Arias, expresidente de la República. Entre ellos van entonces a iniciar el proceso de creación del Partido Liberal de Honduras. En el caso del Partido Nacional esto es un poco más largo ya que se inicia hasta el 27 de febrero de 1902. En este sentido se retoman las propuestas de Manuel Bonilla por parte de Julián López Pineda que era un periodista y Paulino Valledares, también periodista, que intentan dar una respuesta a la incapacidad que se había mostrado por parte de los organismos políticos existentes, en este caso el Partido Liberal, que se había dividido en varias facciones pequeñas. Entonces ellos se presentan como un partido novedoso, que no va a ser igual que esos partidos tradicionales, decían ellos en 1902. Sin embargo, quien le va a dar la mayor fuerza y vitalidad al Partido Nacional, sobre todo al legalizarlo, va a ser Tiburcio Carías Andino durante su dictadura de 16 años entre 1933 y 1949. El Partido Comunista de Honduras también es uno de los partidos antiguos dentro de la política nacional. Aparece el 1 de mayo de 1922 y fue reconocido como el Partido de los Trabajadores. Fue refundado el 10 de octubre de 1954, aunque permaneció ilegal por cuanto a que nunca se le permitió su inscripción en el censo electoral. En 1990 se fusionó con el Partido Renovación Patriótica, que tampoco fue inscrito. Sus fundadores fueron Miguel Calix, Juan Pablo Wainwright, Armando Amaya y Carlos Gómez. Y de hecho, quien lo estuvo manejando desde 1954 hasta la fecha fue precisamente Rigoberto Padilla Rush, ya fallecido. El Partido Popular Progresista, fundado en 1964 por Tiburcio Carías Andino, se separa del Partido Nacional ante la incapacidad de poder continuar con la nueva ideología que tenía el partido posterior a su dictadura. Y entonces él pretende continuar con lo que se le conoció por parte de los hondureños aquel entonces como la vieja guardia. Es decir, Tiburcio Carías Andino y todos sus seguidores, ya personas de mucha edad en aquella época. Durante muchos años se publicó, inclusive en los periódicos, críticas al gobierno, en donde al final de la crítica ponían la famosa frase, Cosas veré de Sancho Amigo. Y identificaban el Partido Popular Progresista. Este partido tuvo una vida corta y de hecho realmente jamás fue inscrito. Tenemos el Partido Demócrata Cristiano, que entre varios de sus fundadores destaca Hernán Corrales Padilla y también Gustavo Alfredo Alanda Verde. Este partido va a ser fundado en 1968, producto del movimiento demócrata cristiano, y se va a ir desarrollando a lo largo de los años 70, en donde va inclusive a ser perseguido por cuanto apoyó la creación de organizaciones obreras y campesinas en los años 70 durante el proceso de reforma agraria. Así que va a sufrir persecución, va a ser diezmado, pero sobreviviendo los 70 y pasando a los 80 ha crecido lo suficiente como para ser un partido significativo dentro de nuestros esquemas políticos. El Partido Innovación y Unidad, fundado en abril de 1970, fue inscrito como partido político hasta el 4 de diciembre de 1978. Su fundador, Miguel Andoni Fernández, entre los más destacados, y han permanecido constantes dentro de la política nacional a lo largo de todos estos años desde que se fundó. El Partido de Unificación Democrática, que es uno de los más recientes, es legalizado por el Congreso Nacional en enero del 94, a través de un decreto especial en el que se hacía referencia precisamente a los acuerdos de esquipulas. En la Centroamérica de ese tiempo existía la necesidad de que todos los grupos, aún los de izquierda, tuvieran libertad de manifestación política dentro de una democracia pluralista. Entonces, se permite la creación de la UDE, por eso, mediante decreto, y no como normalmente lo hacen las organizaciones políticas, mediante la captura de una cierta cantidad de firmas que obligue a su inscripción legal dentro del sistema electoral. Terminando esta sesión, entonces, lo que podríamos recomendarles a ustedes para que completen esta sesión es el investigar sobre la existencia de nuevas agrupaciones políticas que pretenden convertirse en partidos políticos. Compartan los resultados de su investigación con sus compañeros y discutan entre ustedes qué futuro tendría el crear un nuevo partido político en Honduras, sobre los eventos necesarios para inscribir un partido, y sobre lo que nosotros hemos discutido con ustedes en esta presentación de los partidos políticos inscritos en Honduras. Eso ha sido todo por esta sesión. Cumplimos nuestro objetivo, determinamos el origen de los distintos partidos políticos, explicamos qué es un partido político. Como contenidos conceptuales, desarrollamos el de partido político, ideología y propuesta política. Así que, espero verlos pronto. ¡Gracias!